Los que somos candidatos federales, somos candidatos del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza y desde luego del PRI. ¿Y no habrá algún análisis o alguna cuestión de diálogo para poder revertir esta dirección? No lo sé, no me toca, o sea, no soy dirigente del partido y no me toca la responsabilidad de la conducción de coaliciones y esto no me toca a mí, le toca totalmente a la dirigencia partidista. ¿Me recuerda nada más cuando dejó el cargo y cuándo? Sí, el día, con fecha 26 de enero, presenté mi renuncia al cargo de delegado porque venían los registros y para poder ser candidato, para poder aspirar en el partido, obliga a no tener. ¿Y el encargado de despacho? Hay un encargado, quien era mi subdelegado de administración, José Luis Villegas, él quedó como encargado de la delegación. ¿Y cómo deja la delegación? Como la mejor delegación del país, así, lo demuestro con hechos, tristemente sufrimos la caída prácticamente del edificio delegacional que por 11 años estuvo en plan de Ayala y hoy, puedo decirlo con claridad, ahí están los hechos, tenemos la mejor delegación federal del Estado y la mejor delegación del Issste de todo el país, adicionalmente de muchas otras obras que se hicieron. ¡Gracias!